Y luego de repente estar en otro modo. Y dices, ese día platicamos un poco y tú dijiste que no te gusta combinarlo. O sea, ¿estás en un mood de echar desmadre o estás en un mood de verdad en el que se ponga serio? Estas no son cualquier cosa, estas son cosas que se tienen que hablar tranquilo. Hay veces que sí les doy un poquito, un poco de tranquilidad a la raza, güey, cuando estamos cotorreando. Y puede haber una broma o algún cotorreo. Porque también es bien difícil para ellos lo que te están contando. Y si tú lo agarras de una forma tan hermética, tan seria, no es que no le pongas atención, güey. Sino también le tienes que dar a la persona que te escucha algo de tranquilidad, algo de felicidad, güey. Si ya me estás contando que la vida de tu vida ha sido muy pesada, güey. Que tu pareja te dejó, güey, y te chingó todo. Y yo te digo, güey, pues está bien cabrono, güey. Te voy a ayudar, güey, porque te está yendo de la chingada, güey, y siento que te vas a morir. Entonces ya estás más para abajo y para abajo. Porque una depresión te lleva a chingar a tu madre, ¿estás de acuerdo? La depresión es una de las enfermedades más perras que hay, güey. Acaba con tu vida en meses, güey. Es más, en semanas acaba tu perra vida, güey. Entonces, si tú te tiras un chistecito, güey, que nada más haga que él se enría. De que, ah, pues al igual porque estabas con el tilín chiquito, güey. Hijo de tu pecho, güey. Se equilibra, se nivela, se nivela. Y estamos como que un poquito más neutral y a seguirle. Porque si vamos hablando de temas oscuros, te vas enterrando. Es como... Ah, claro. Y hay gente que no te va a aguantar temas. Hay muchísimos programas de oscuridad, güey. Temas de... De brujería, de asesinos seriales, toda esta onda, ¿va? Hay muchos programas muy buenos, güey. Hay muchos que yo veo. Pero son gente que no lo vivieron, güey. El pedo es cuando lo ves de los ojos de la persona que sí vivió. El que sí vio que un carnal cayó en tus patas y lo dejaron desmadrado ahí, güey. El que ha visto balaceras, el que ha visto cosas más ojetes, güey. Es diferente la plática, güey. Entonces, si yo te empiezo a contar paso a paso lo que me ha tocado ver, güey. Muchos van a decir, güey, no te creo, güey. No me importa, carnal. Yo lo traigo chipeado, güey. Te lo puedo contar. Sí, es algo tuyo. Y es algo que en verdad puede pasar. ¿Quieres vivirlo? Vívelo. No hay pedo, güey. O sea, yo te digo lo que sentí cuando vi eso. Y este mood de mantenerte como que de repente un chistecito para alivianar, ¿es algo que has aprendido con el tiempo o siempre lo has lidiado? Porque también tiene que ver mucho con el invitado, ¿no? Como tú dices, con las llamadas y con el invitado a que se sienta a gusto, que no se meta en una cosa muy oscura. Igual también con el cocinando del muerto, que se siente invitado, tenerlo contento, atenderlo. ¿Cómo te has sentido en esos formatos? En Cocinando con el Muerto ha sido muy padre, güey. Porque no hay quien te diga no a la comida. No hay quien no reciba un taco, literal, de lo que sea, con una sonrisa, güey. Neta, güey. O sea, neta. Vele, vele lo que sea. Tú puedes recibir unos chocolates y gracias. Tú dame un bicho plato de tacos del pastor, güey. Así como que ¡ah! ¡Huevo! Dáselos a tu morra, güey. Dáselos a tu jefa. Dáselos a tu jefe. Dáselos a tu carnal. Y todo el mundo va a sonreír, güey. Un plato de comida siempre te trae una sonrisa, güey. Y no estoy hablando de, o sea, como humillar, ¿no? O sea, un plato de comida de mamá, de abuela, de tía. Hay platos que siempre te sonríen. Hay tías que cocinan muy culero. Te van a poner malas tías. Pero un plato de comida siempre te llena de alegría tu día, cabrón.